a la vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de en Morelos, la maestra Liliana Díaz de León, el que como siempre, esté atenta al llamado de Radio Noticias. Liliana, maestra, gusto en saludarte, muy buen día. Muy buenos días, te adoro, saludos al auditorio. Bueno, pues será un largo, 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 largo fin de semana para ustedes como autoridades electorales. Así es, estamos ya a a un solo día este de que inicie la jornada electoral, hemos trabajado muy constantemente y muy fuerte con en coordinación con el INPEPAC para que este seis de junio podamos llevar a cabo la jornada electoral y todas las ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en lista nominal en el estado de Morelos puedan salir emitir su voto. Bien, esta es una de las facultades exclusivas del INE, el padrón electoral y la lista nominal para que no nos equivoquemos, ¿qué significan? Claro que sí, en la lista nominal es el es digamos que ya nada más el número total de personas que cuentan con su credencial para votar vigente y que van a poder emitir su voto. En el caso del padrón electoral pues también se encuentran las personas que no fueron a recoger su credencial para votar. En este caso la lista nominal del estado de Morelos está conformada por un millón cuatrocientos noventa y seis mil sesenta y nueve personas que este seis de junio podrán salir emitir su voto en nuestras dos mil cuatrocientas ochenta y cinco casillas. Bien, estando en la lista nominal, pero si no porto mi credencial de elector, no tengo derecho al voto. Así es, no pueden emitir su voto dado que la credencia, mostrar la credencial para votar es un requisito que esté establecido en la norma y nosotros tenemos que verificar que cuente con ella al momento en que se presenta a la casilla el ciudadano ciudadano. Bien, la autoridad electoral ciudadana, que ustedes igualmente hicieron un trabajo muy fuerte para su búsqueda, para su capacitación, ¿cuáles son sus alcances, este maestra? El día de la jornada electoral, el presidente o presidenta de la mesa directiva de casilla es la autoridad máxima al interior de la casilla. En este sentido, ellos son los responsables de determinar qué es lo que qué es lo que va a proceder en casos en que se presenten situaciones específicas o incluso solicitarle a una persona que pues bueno, no haga ciertas actividades o se retire una prenda como por ejemplo si alguien llega con una prenda con algún emblema de un partido político, nuestra autoridad máxima en las casillas será el presidente o presidenta de mesa directiva de casilla. Bien, la autoridad policíaca o militar hará apoyo o dará apoyo en casos singulares? Bueno, como ustedes saben, hemos trabajado de la mano de las autoridades del estado de Morelos, así como la Sedena, la Guardia Nacional, en las mesas de seguridad que se han llevado a cabo para encaminadas precisamente al día de la jornada electoral. Se va a llevar a cabo un trabajo coordinado para el próximo seis de junio en el que todas las autoridades desde el ámbito de sus atribuciones van a atender lo que les corresponde. Bien, este el tema de las encuestas de salida y el sondeo o opinión o de conteo rápido, ¿cuáles son las reglas para este proceso, maestra? Bueno, en el caso del conteo rápido, este es un tema interesante. En el conteo rápido por primera vez vamos a tener un conteo rápido para las elecciones de diputación federal. Entonces, esta es la primera vez que lo vamos a estar trabajando y como saben, pues, es un cálculo que se hace sobre las tendencias de la votación y a partir de las diez se empieza a recabar esta esta información. Entonces, es muy importante que, bueno, se tome en consideración que el conteo rápido, así como el PREP, son resultados preliminares, no no son los definitivos, los definitivos los vamos a tener hasta que concluyan los cómputos, los cuales inician el próximo miércoles nueve de junio, pero lo que son conteo rápido y PREP, que es el programa de resultados electorales preliminares, son esto, una un resultado preliminar enfocado precisamente para que el mismo día de la jornada electoral la ciudadanía conozca más o menos cómo va el resultado de la votación. Y en el tema de encuestas de salida, los privados que deseen publicarlas, a qué hora están autorizados, maestra? Bueno, como ustedes saben, en este momento y hasta la conclusión de la jornada electoral, pues, bueno, no se pueden emitir, en este momento estamos en la veda electoral y además de que los candidatos y candidatas ya no pueden hacer propaganda, pues, estamos con la misma situación con estas encuestas. Bien, pero el día de la jornada, una vez cerradas las casillas, a partir de ese instante se pueden hacer publicaciones? Así es. Seis de la tarde. Así es. Bien, maestra, algún mensaje que usted quiere enviarle a quienes hoy nos escuchan y que lógicamente están, pues, algunos deseosos, otros inquietos, otros dudosos, otros definidos, pero a fin de cuentas, la fiesta cívica es para todos. ¿Qué mensaje les envía, maestra? Bueno, pues, es importante que el próximo seis de junio salgan a votar, que toda la ciudadanía haga uso de este derecho tan importante que tienen las y los ciudadanos, que el próximo seis de junio sepan que estamos trabajando en casillas que cuenten con los insumos necesarios para que su voto sea seguro. Salgan a votar, no dejen que otros otras personas decidan por ustedes. Tenemos en cada una de nuestras casillas esperándoles una boleta especial para cada uno de ustedes. Vayan a su casilla y emitan su voto. Bien, y vamos a estarla molestando a lo largo del domingo porque Irradia Noticias, como se lo hemos informado, estará transmitiendo desde el arranque hasta los primeros resultados y obviamente ustedes como autoridad son sumamente importantes, gracias maestra. Claro que sí, estaremos proporcionando la información que necesiten. Que tengan un buen día.